Ustedes saben de esto, saben que hay que pelearla, para contar también. Bueno, nos estaban diciendo que todo empezó en un cuartito donde decíamos, tenían que desarmar la cama, levantarla y desplegar todos los materiales que necesitaban, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Antes nos daba mucha vergüenza y ahora está mucho orgullo, muy contento de poder ver el crecimiento en el trabajo. Y bueno, ahora estamos súper, pero súper felices, muy emocionados de poder llegar a muchísima gente, poder ofrecer nuestro producto. Es lo más maravilloso que nos puede pasar. ¿Y cómo fue ese proceso de estar trabajando con lo que podían hoy a generar carteras que son de altísimo nivel, no solo en calidad, sino también en diseño? En diseño impresionante. Fernández, gracias, conocimos. Nosotros arrancamos desde el comedor, fue el principio que nos trajo para conocernos una persona que se llama, que trabajaba en los pisos, Milagros, en los pisos, que trabajaban en eso entonces y visitaban los comedores, en barros, a dar su aporte, ¿no es cierto? Y así nos conocieron a nosotros y bueno, nos preguntaban a qué nos dedicábamos y bueno, les mostramos nuestro trabajo. En ese entonces estábamos fabricando mochilas escolares, sino este cuero para poder vender adentro del barrio. Y Antonio, los vemos a ustedes que están en familia, sus hijos también participaban. Si ustedes tuvieran que decir cuál es la clave de este emprendimiento, porque mucha gente lo sueña, mucha gente sueña con poder empezar su propio trabajo, que tienen muchos sueños. ¿Cuál creen ustedes que es el plus que tienen para lograrlo y contar esta historia de éxito? Bueno, poner mucho esfuerzo, principalmente la voluntad y necesitamos acompañamiento de la gente, de todos, de quien nos acompaña, porque nosotros salimos así, gracias a la ONG Construyendo, que nos ayudaron desde el principio hasta el día de hoy, acompañándonos, es todo sentido. Para armar las páginas, para la foto, los modelos, principalmente, los colores, diseños. Necesitamos siempre a alguien que nos acompañe, porque hay mucha gente que quiere emprender, que saben hacer muchas cosas que se pueden vender acá en la Argentina, sin tener que salir afuera a buscar, ¿no es cierto? Y no tenemos, muchos no tienen la posibilidad de ese acompañamiento para poder sacar. Hoy en día nosotros, gracias, y hay que aprovechar las redes, que la verdad que es una oportunidad y la facilidad de poder llegar a mucha gente. Nosotros estamos muy sorprendidos y muy agradecidos, felices. Hoy nuestro teléfono se está explotando las líneas y queremos agradecer a toda la gente que nos está escribiendo y queremos pedirle paciencia que vamos a llegar a todos a responder. Hay que aumentar la producción. Me aumenta la producción, ¿eh? Aumenta la producción. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿cómo las podemos encontrar en las redes? Ya que estamos hablando de eso, para todo el que quiera ver el trabajo que ustedes hacen. Esperanza.cin. Ahí está. Lleva tu nombre. Ahí está. Me encantó. Lleva un nombre fuerte. Esperanza.cin. Esperanza.cin. Me encantó. Sobre todo ese mensaje para otros emprendedores, para otra gente que no sabe ya cómo hacer para llegar a fin de mes, que tiene una idea. ¿Cuál sería ese consejo breve para los que tengan ganas de emprender, para los que tengan una idea? ¿Cómo hacer para concretarla? Le damos, nosotros somos de, bueno, somos esperanza. Esperanza, bueno, apartamos del barrio, representamos a nuestro barrio y bueno, y acá también mucha esperanza, mucha esperanza de que las cosas van a, uno puede salir desde su esfuerzo, el esfuerzo, poner la voluntad, la humildad, el amor, la familia. Es muy importante. Nosotros somos una familia muy humilde y bueno, tenemos vecinos, vecinos acompañándonos, trabajando con nosotros, cada vez sumamos G. Ahí está. Ay, justo. Bueno, les mandamos un beso enorme a Rosalina y a Antonio. El teléfono no les para de sonar, eso les pasa todo el tiempo. Estaba Antonio ahí tratando de rechazar las llamadas. La verdad es una historia hermosa. Ahí está. Les decimos chau, así los dejamos tranquilos. Gracias, Rosalina. Gracias, Antonio. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, cordón.